¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes en esta ocasión de Transformers Air Rise World for Cybertron Voyager Class Quintesson Yush y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a esta figura de Quintesson Yush Bueno, ahí podemos ver las caras que se les puede incorporar, el arma que se le puede poner en uno de sus tentáculos y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, acá podemos ver el rayo de energía que tiene esta figura y ahí podemos ver el arma que tiene en uno de sus tentáculos. Acá podemos ver el empaque de esta figura Bueno, y acá podemos ver que las caras aquí están levantadas y ahí podemos ver que en su plataforma podemos ver ahí una celda y encima de la misma tiene un arma. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Y bueno, ahí es el problema. ¡Gracias!